¿Qué tal? Un saludo muy cordial para todas las redes de C5N, en Instagram especialmente, en Facebook, también a la gente de mi página. Estamos preparando lo que es la columna dentro del diario, con Iván y con Luciana, que en estos momentos están llevando adelante junto a Julia Estrada todos los temas políticos y económicos de esta jornada, que ha sido como siempre bastante intensa. Yo quiero reflexionar sobre la presencia de la gendarmería en cualquier sitio donde hay discrepancias, tremendo lo que sucede en Río Tercero. Lo que les voy a mostrar en la columna es un material que no se ha visto todavía por televisión, los trabajadores de la fábrica de Río Tercero cantándole a los gendarmes el himno nacional. Es una pena establecer esta diferencia y esta distancia, jugar otra vez con la prepotencia, mandar a los gendarmes a un lugar donde hay una protesta plenamente justificada de quienes tienen mucho miedo de perder su trabajo. Ya algunos lo habían perdido. Pero también estuvo la gendarmería en un restaurante, un simple restaurante, llevándose prácticamente todo por delante, unos trabajadores que querían continuar con su tarea, y bueno, allí estaba la gendarmería otra vez. Es una actitud del gobierno muy poco democrática. Después está todo lo que Gustavo Silvestre mostró anoche, que nosotros también habíamos comentado en radio durante la mañana de Adidas, de esa fábrica de Esteban Echeverría, que cerró la cortina, la bajó. Una especie de metáfora dolorosa de lo que hoy día está sucediendo en la Argentina. Tenemos también una pregunta. ¿Qué hacemos con la democracia? Con periodismos dominantes que no tienen vergüenza. De Río Bermejito, el intendente, que también fue presentado anoche en Minuto a Minuto como una persona buscada, como una persona a la que le encontraron 3 millones de pesos escondidos en bóvedas, en el techo del supermercado. Un intendente que ya estaba denunciado por lavado de dinero. Pueden creer que en el papel de la Nación, búsquenlo, porque a lo mejor todo el equipo de producción que lo buscó se equivocó. Pero no hay información en Clarín ni en la Nación de todo esto. Y lo que decían hace un año sobre Santiago Maldonado, no lo van a poder creer. Hace un año cuando jugaban con el puestero, verán ustedes la descripción que hace uno de esos diarios que llamamos hegemónicos y que son diabólicos. Por eso la pregunta, entre lo que hace el gobierno con gendarmería, apaleando a la gente ante la protesta, lo que hacen los medios de comunicación, partícipes necesarios de toda esta locura y envenenamiento intelectual que se vive en el país. ¿Qué se hace con la democracia? Reapareció Cristina Kirchner para desmentir a través de Facebook, enfáticamente, algunas de las cosas que se están diciendo en el tema que tiene como título Los Cuadernos. Así que tenemos una jornada intensa para hacer en nuestra columna dentro del diario, más o menos a las 7, 7 y 5 de la tarde. Hay algunas preguntas que hacen los amigos. ¿Nicolás? Sí, acá dicen, es triste ver el periodismo democrático de algunos medios esquivando la realidad. Sí, 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 porque se tapa con estos episodios que son una novela interminable, porque así la necesitan día por día, porque cubren horas y horas de televisión y páginas y páginas de los diarios, jugando con lo mismo, con este circo, porque en el fondo es un circo, porque además todos saben que esto es, en definitiva, hipocresía pura. ¿Por qué? Porque el dinero de la política siempre está. Yo les voy a mostrar hoy un trabajo de un colega que se llama Martín Astarita, que yo se lo pedí. Haceme una revisación, le dije, por favor, y está escrito en el loro político, pueden consultarlo ahí, sobre los países, Francia, España, Corea, varios, que tienen enormes problemas con lo que llamamos el dinero de la política. Se sabe, pero el dinero de la política en la Argentina existe desde el comienzo mismo de la democracia. El radicalismo tenía un gran recaudador que todavía políticamente navega con suma importancia. Ni hablar del menemismo, la cantidad de dinero para la política que se recaudó en aquella época, en los tiempos de De la Rúa, en los tiempos del kirchnerismo, tiene que haber sido así. Los aportantes truchos, el inmenso dinero, el negro, que tiene Cambiemos repartido en las villas, y que una partecita pusieron como aportada por la gente más pobre que hay en el país. Con lo cual, todo esto es un estado de cinismo que no se puede sobrellevar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá dicen que mencionan que Macri reconoció el aumento de la pobreza. Sí, no me escatimen ninguna pregunta, por comprometida que sea, no solteemos nada. Les pido, porque si no alguien puede decir, yo pregunté tal cosa y no me lo dijeron. Cuando hacemos esto, aunque sea cinco minutos, lo hacemos para responder lo que sea. Macri sí, y tiene cara para eso. El hombre que prometió promesa cera, siempre fue un disparate, siempre fue vergonzoso que en el capitalismo se animara a decir eso, pero mucho menos en tiempos de un neoliberalismo tan cruel como el que ahora se presenta. Sí, da vergüenza ajena escucharlo a Macri hablar de que, bueno, en efecto, va a aumentar la pobreza. Muchos hablan de la metáfora de la tormenta que Bolívar va a utilizar hoy en Purmamarca. Sí, sí, bueno, sigue siendo algo que es un pretexto absurdo porque viene la crisis, desde que empezó Macri estamos en crisis, y no había Turquía, si es que eso tiene alguna gravitación. Y además todo lo que le pasa a la Argentina, si alguna gravitación de Turquía hay en el mundo, que cuesta aceptarlo, tiene que ver con los países que han tomado deuda. Los países que no tomaron deuda no tienen este problema, no se caen a pedazos, pero los que tomaron deuda, cuantiosa deuda como la Argentina, a 10 días, a un mes, a un año, a 10 años, a 100 años, esos son los que están en problemas. Acá te pregunto si ves a Macri con posibilidades de ser reelecto. Si los pobres se vuelven a pegar, los más vulnerables, un tiro en el pie, si se suicidan económicamente en sus sueños, podría ser, todo puede ser en materia política, todo puede cambiar. Hoy día parece un escenario imposible. La ventaja que se puede tener es que del otro lado se esté demasiado dividido. Y esto, por ahora, podría ser una pequeña margen para la gente de Macri. Pero Macri se cae a pedazos. Todo lo que está haciendo es un desastre. La gente se da cuenta que no sabe, que no está preparado, que dice cualquier cosa, que solamente repite consignas escolares y que juega desde una hipocresía que rompe los ojos y la inteligencia. Preguntan también si es peor que el gobierno de Menem. Es mucho más cínico, mucho más hipócrita que el gobierno de Menem. Las características son sumamente parecidas. Es neoliberalismo. En consecuencia, desocupación, pobreza, deuda y todo lo que ya sabemos que explotó en el 2001. La receta es exactamente la misma. Pero estos están imbuidos de mayor poder. Menem no tenía tanto poder. En aquella época, sobre todo en su segundo gobierno, había diarios como Clarín, que no tiene ideología, pero que tiene intereses económicos, que ya satisfecho a los mismos, empezó a pegarle. Es decir, había un espectro más amplio desde el periodismo de combate a lo que el Menem mismo era. Ahora no. Como ahora el gobierno es de estos medios de comunicación, es verdaderamente de la élite, no hay contra. Lo que está pasando hoy, revisan el diario, por favor, a lo mejor no se equivocamos. Ustedes saben el escándalo del intendente de Río Bermejito. En el portal, si buscan la noticia, van a leer, van a leer, y dicen, ¿dónde está Cambiemos? En la última línea. Como para que ni lo encuentre, para cuando se canse de leer. Y en el papel no está la información. La esconden. Jugando a estas cosas es imposible. Jorge pregunta, ¿por qué crees que el pueblo no reacciona ante esta realidad? Y hay un adormecimiento. ¿Cómo el mundo ha tolerado, Jorge, que el 1% tenga el 80% de las riquezas? ¿Cómo hicieron esto? Ganaron la gran batalla de la subjetividad, como dice el pensador y filósofo Jorge Alemán. Esos impusieron el criterio de que a los que le va mal, le va mal porque no son capaces, porque no tienen idea de cómo construir sus vidas, no por la gran estafa, que significa el capitalismo y mucho más cuando hay tiempos de neoliberalismo. Entonces, los pobres del mundo están demasiado quietos. Hay una nota del New York Times de hace un par de años en la que se preguntaba cómo puede decir que tantos pobres se banquen una situación tan inequitativa, tan desigual. Damián Binoli pregunta, ¿cómo se puede salir de esto? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede salir de esto democráticamente? Siempre. Porque Macri se dé cuenta que no sirve para nada, y entonces dígame voy, y haya que buscar alguna línea y haya después elecciones, o porque cumple, como me gustaría que suceda, su mandato. Lo que pasa es que para terminar cumpliendo su mandato, tenemos un año y medio largo de tremendo sufrimiento para la población. Noelia dice que cree que el circo de los cuadernos es para profundizar el ajuste en la obra pública. Sí, sirve para muchas cosas. Sí, sirve para tapar la realidad, sirve para profundizar el ajuste vía el control de obra pública, pero esto no lo hacen con tantas ganas. Esto lo manda el Fondo Monetario Internacional, como el ataque a los jubilados, al trabajo, etc. Pero perfectamente los cuadernos están siendo útiles por el manejo que hace el periodismo para todo eso. Sí, Guillermo pregunta, si Macri no sirve, ¿entonces quién? ¿Entonces quién? Contra el sistema, contra el neoliberalismo, solamente hay una figura que tiene seguidores importantes, un buen tercio de la población, y verdaderamente está contra esto que estamos padeciendo ahora, y es Cristina Fernández de Kirchner. Pero tendrá que ver qué sucede con ese peronismo de derecha que ha jugado permanentemente a favor de Cambiemos, como si fuera parte del gobierno, el nombre de la gobernabilidad. No tanto por apoyar a Macri, sino por sujeción que tienen al grupo Clarín. José pregunta, ¿qué opinas de eliminar el Fondo Soja a las provincias? Esto lo manda el Fondo Monetario Internacional, ya había pedido algo más grave, directamente la baja de las retenciones a la soja en general. Esto tiene que ver con los aceiteros, con lo que se produce a través de la soja. Es que tienen que rascar dinero de algún lado. Ya le sacaron tanto, tanto, tanto a los pobres, y le quieren seguir sacando más, que el Fondo Monetario dice, bueno, busquen por otro lado, busquen por el lado del campo. ¿Cómo el campo? Sí. No podemos, sí, tienen que poder. Busquen por el lado de la huya. ¿A la huya? Sí. Tienen que sacarle algo a la huya. De ahí viene la disminución de lo que se refiere a las exportaciones. Joel dice que le hallaron 13.000 pesos de luz. 13.000 pesos de luz, Joel. Yo tengo muchísima gente de 8, de 9, de 10.000 pesos, 13.000. Fíjate si no se equivocaron, no pueden ser tan bestias. Equivocarse puede ser, pero mandarle 13.000, supongo que tenés un hogar normal, un sitio en el que habitás vos con tu familia. ¿Y qué se hace frente a esto? Ahí es cuando el Estado, ausente para las necesidades de la gente, muestra cómo individualmente estamos dominados por el Estado también. Porque es el Estado malo para protegernos y es el Estado malo para atacarnos indiscriminadamente. ¿Y qué defensa tenemos? Vos no pagás y te van a cortar la luz. Y vas a ir a protestar y la luz va a seguir cortada. Si no hay una reacción colectiva, acá lo que nos pueden salvar son los colectivos. Sí, Ricardo pregunta quién podría unir a la oposición. La oposición está muy tironeada. No hay un factor. A Cristina Kirchner, los sectores de Pichetto, un enorme traidor, no la quieren. Y esos están luchando para ellos mismos, tratando de aportar a Cristina Kirchner. No sé quién puede ser articulador. Gioja me parece que puede lograrlo. Es un personaje interesante para mediar entre todos los sectores y decirle, mira, cada uno por su lado, una vez más el peronismo estará perdido. Así que tenemos que unirnos. Hagamos una buena interna de la que participe Cristina Fernández de Kirchner y que digamos que vamos a acompañar al ganador. Y si gana ese peronismo de derecha, Cristina Fernández de Kirchner tendrá que acompañar por lo menos con el silencio. Es decir, si no te dan ganas de hablar y de alentar, por lo menos no participar a favor de lo establecido. Acá Quique pregunta, ¿por qué cree que la gente votó a Macri? La gente votó a Macri envenenada por el periodismo de Clarín y de La Nación, que jugaron todo el tiempo con la corrupción. Votó a Macri porque esos diarios establecieron que Cristina Kirchner era la asesina de Nisman, porque Máximo Kirchner tenía 65 millones de dólares en algún lugar y no existía ni la cuenta. La Isla era lo único que existía porque Axel Kicillof se robaba 2 millones y medio de dólares con los sueldos de YPF que no había cobrado y porque Aníbal Fernández era el mentor del triple crimen de la efedrina. Todo en el año 2015. ¿Qué democracia aguanta de esa manera? Ganaron por eso y ganaron también porque a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando los pobres aumentan su caudal porque se cae la gente de la clase media, lo dijo la UCA, un millón y medio nuevos en estos últimos meses tan solo y lo está reconociendo Macri. Aquellos que habían ascendido, ustedes busquen, pongan Banco Mundial 2013-2014 clase media y les va a dar como respuesta que el Banco Mundial felicitaba poco menos a la Argentina porque había duplicado la clase media, es decir, los pobres se convertían en clase media, otra vez la clase media se convierte en pobres. La pregunta exactamente cuál era, porque me fui un poquito por la rama. ¿Por qué crees que la gente votó a Macri? Bueno, votó a Macri porque además de todo lo que dije de los medios y la batalla cultural que ellos ganan perversamente, está el hecho de que los que ascendieron a clase media después se tornan quejosos. Es natural, el hombre siempre quiere más y el que consiguió un lugarcito, una moto, un auto usado, una casita propia, vacaciones, tiene más gastos y a esos gastos los quiere afrontar ganando un poco más. Y entonces vienen las quejas. La gente no suele ser en ningún lado, la clase media no suele ser agradecida, no todos recuerdan el lugar de origen. ¿Estamos? Sí, para terminar, una pequeña sonrisa. Dani Pasano te pregunta, ¿el mate con palo amargo o dulce? Estoy tomando mate con palos amargo. Muy bien, dice que si sigue esta inflación no se va a poder tomar más mate. Sí, bueno, la yerba también se va para arriba. Ahora voy a contar en la columna que están cambiando los hábitos. La gente ha dejado de comer carne, un 70% ha dejado de comer carne de pescado, ha dejado las gaseosas. Volvimos a los tiempos en que en mi casa todos los días agua de la canilla en una botella y el domingo de vez en cuando una gaseosa. Y esto está sucediendo otra vez. ¿Saben qué creció? Lo único que creció en los tiempos de Macri, el consumo de arroz y fideos. Se lo vamos a mostrar ahora. ¿Eso les dice algo? Un abrazo para todos, me encantó. Pero alguna pregunta comprometida, no se salten nada, no hay preguntas comprometidas de otra naturaleza. Bueno. Miles de abuelos viven con miedo de perder su jubilación, siembran incertidumbre para... Claro, claro, porque ahora están diciendo que tienen que ir contra... También lo dijo Duhovne, Mañetito Duhovne, qué personaje. Contra los que se jubilaron por moratoria. Que es lo único que los está salvando el gobierno de que los jubilados se vuelvan locos en sus casas. Porque la moratoria fue lo que permitió que el 80% de los jubilados estén en pareja. Es decir, el 80% de los jubilados están en la misma casa. Dos personas, dos jubilaciones. Esto es lo que salva. Dos mínimas no hace tan mala figura como una sola mínima. Que era lo que había antes cuando los jubilados eran el 65 menos por ciento de la gente. Hasta haber llegado en el modelo anterior de reparto al 97%. Y el 3% que quedaba era porque no se quería jubilar. Un abrazo para todos. Muchas gracias por este ratito. Me entretuve mucho. Gracias. 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 Gracias.